Verano, que ya está ahí en las puertas nada más, y de los cortes de energía. Pedro Ferreira, titular del Ande, informó que los cortes de energía eléctrica durante el verano persistirán en el 2019. Esto debido a que los problemas de infraestructura se mantienen. Aclararon también que pese a las inversiones realizadas años atrás, existen sus estaciones como las de Lambaré y San Lorenzo, en las que aún requieren completarse las mejoras. En ese sentido, auguró que la optimización del servicio se va a comenzar a ver un poquito recién en el siguiente verano. Y así venimos del 2005 por ahí. Que nos dice, no, para este verano que viene vamos a resolver el tema. No, eso ya es de futuras generaciones, Carla. Nosotros ya, anda, no vaya a comprar tu generadora, cuotas y podés, ya, sabés luego. Vamos a la noticia del ámbito.